70 balcones había en esa casa, 70 balcones, impuna flor. A sus habitantes salió, qué dispasa, odiaba el perfume, odiaba el color. ¿No vive acaso en esa casa alguna niña novia o algún poeta o de ilusiones? ¿Alguna tristeza a los negros o a las pobres? ¿Nadie desea ver tras los cristales una divinita copia del jardín? En los cielos negros se van a arroz, en las paredes blancas las humanas nunca se ven. Si no aman el color, no hay niña, al libro al ave, nunca se escuchará un beso, jamás se oirá un clave, 70 balcones, 70 balcones. ¡Ninguna! ¡Muchas gracias!